Va a guiar, cambia el uruguayo, la pelota para Prósperi, se va adelantando San Lorenzo Pelotazo frontal, anda, Mercier, Piaty, más traco al Ursi eh, pero Piaty pierde la pelota Atento, está Valderete Mica el freno, sale bien, el Guri García, bueno, no se puede campeter a todo el mundo Guri Va la pelota al medio, se enoja Perrone, se fastidia Luis, no Claro, largalas antes Pero claro, bien, va la pelota para Buffarini, levanta la cabeza Buffarini, sacándola bien Y el esperósperi, Osorio Botello que no llegaba Reconstruye sus salidas a San Lorenzo, recalculando, buscando un nuevo camino Hacia el área de Ardente Kalinsky, juega Enzo, Buffarini, la viene marcando de cerca, Osorio Botello Nunca pararon de sacar fotos en el cielo, te digo eh Gentiletti Alvarado Prósperi Arrancando Kalinsky, se perfila Kalinsky, juega para Piaty, otra vez, Kalinsky abre la cancha Ni para romper juego más, Osorio Botello Buena recuperación de San Lorenzo Se puede venir al centro La pelota va sobre la punta, sin embargo Corre Buffarini Para pedirla, ahí la tiene Entrega la pelota para Piaty, ahí se perfila Piaty, se perfila Piaty, sigue Piaty, se fue Y abajo el cierre Finalmente sacó la pelota a Ledesma con esfuerzo Franchino Oiga la persona en la Franchino, saca el pase Le va a quedar otra vez, pregunto, no, llega primero Marciere Qué bien maneja los relevos Marciere, eh Qué bien Fantástico partido de Marciere Dos jugadores con los que está muy contento Pici Ese de la que tocó la pelota recién Gentiletti y el Pici Marciere Muy bien Los dos mejores, hay coincidencia de lo que estamos observando A mí también me gusta el trabajo de Prosperi por la banda derecha Mucho más activo que Buffarini, incluso Barrio Suplente de San Lorenzo Titino, recordamos por favor Ibañez, Reynoso, Verón, Ruiz, Bordagaray, Jara A la pelota en dirección de Piaty Se va apoyando atrás ahora Gentiletti Alvarado Marciere Guava, Ledesma, Juli García Ya con el Franchino Era Ollo, sé que la sacaba antes Fue la pelota a Franchino Lateral para San Lorenzo Pide todo Pici Pide lateral, mano, tiro libre, córner Esto es todo Y también lo que le pide a Piaty y a Guiar Que presione la salida de los San Juaninos Viene buscándola bien Estracualursi A Guiar No le salió el taco a Guiar Se fastidia con Su jugada Va la pelota para Prosperi Pasa Prosperi Levanta la cabeza a Prosperi Bufarini Sigue Bufarini Vamos a ver si puede desbordarlo Va más Con el bien en el cuerpo Y recupera al derete Firme al derete Gran partido al derete Por el lado de San Juanino Gentiletti Atrás para el loco La va a sacar Migliani Miglione Esta fecha Hasta el momento Tuvo un par de acciones Desafortunadas Con los arqueros ¿Verdad? Con Pelafán y con Silva Exacto El quedo del cliente Se define la postura Y la tendencia En este segundo tiempo De que San Lorenzo Va a manejar la pelota Lo hace con paciencia Con cierta suficiencia Pero con Escasa conexión En ataque Ahí se le están imparando Nuestro productor También hubo penales atajados Y es verdad Silva atajó Un penal de Tigre Mientras que Orión Hizo lo propio con Quilmes Habrá tiro libre En la salida Para San Lorenzo Mucho más Muchos ciudades Perdón Jorge Mucho más activo Gabriel Perrón En este segundo tiempo Constantes indicaciones Ahora que lo tiene cerca Al gurí Diego García Le dice Juntate con Jorge Juntate con Jorge Jorge es luna Pedí y mostrate Le dice Pelota por el centro Abría la cancha Kalinsky Toca a Mercier Recibe a Guiar Hace la pausa a Guiar Se pone a correr A Kahneman Kahneman que entró Por Pobolin Que se fue lesionado En el primer tiempo La pelota en dirección De Kalinsky Se perfila a Kalinsky El toque para Trocalurzi El pase sobre Kahneman Acá se viene Piatti Grande evolución Kahneman con el centro Abajo A Franchino Insiste Kahneman Centro de Kahneman Hoyos Voy para el gurí García Marca Gentiletti No hay infracción Dice el árbitro Le quedó a Trocalurzi Primera vez que queda Atistado a Trocalurzi De frente al arco Juega muy incómodo Juega de espaldas Habitualmente Salonés solo logra Encontrarlo limpio En el circuito de juego Por eso se remate débil Venía buscando la pelota San Lorenzo juega con una postura Juega con una postura Más avasallante Más ofensiva Colosca del centro Cumpleañero Arriba Gentiletti Para contestar Caminando a guiar Comiéndola sobre la punta Para Piatti Hoyos que lo espera Va Nacho A ver qué intenta Ahora nada Hoyos Está lloviendo Está perdiendo incidencia Piatti en San Lorenzo Está lloviendo Está lloviendo Viste para agua Titino ¿No? No Viene buscando Kalinsky Se escapa bien Franchino Juega por el medio Ahí está La tiene Luna Bufarini Allá va Bufarini Juega la pelota Para Trocalurzi Otra vez para Bufarini Pierde la pelota Julio Uh Ya se vienen persiguiendo Desde el primer tiempo Alderete y Bufarini Para mí fueron los dos fuertes Pero leal Con buena intención Si busca Alderete Esta es la falta Sobre Trocalurzi No Pobrada Por supuesto Una barrida Deslizante Desde atrás de Bufarini Sobre Alderete Necesario el enojo Y va buscando otra vez Mercier Da la vuelta Y quiere arrancar otra vez San Lorenzo Caneman Maniobrando Gentiletti Ante este dominio De San Lorenzo Territorial y posicional Uno avizora rápidamente El ingreso de Alan Ruiz En el equipo Si Si Bufarini Sigue Bufarini Que duelo ese Después se levantan Se enojan un poco Después se abrazan Amonetado Amonetado El tercer amonetado En San Martín de San Juan El capitán Es el posto de Un partido aparte Que están jugando Alderete y Bufarini Una patada de atrás Corresponde la amonetación Claro Se viene el ataque Por Poggi Ahora se la regó fuerte ¿No? Yo sin paraguas Luisito Por casualidad ¿Trajiste paraguas? Yo traje Tengo Tengo acá Mire Bueno Ahí está Venía el golpe de cabeza Mirá como corre Pensar que algunos se rieron Cuando traje el paraguas Es la venganza Titi Ahí se va a poner al lado Mirá que cosa Lo cual le falta Lo cargaste al pibe Que trajo paraguas Prevenido Venga Titi Venga Titi se le pone al lado Siempre dije que Luisito Era un tipo muy previsor Señores Ahora tiro libre Falta dura de Garcon Amonetado ¿Quién dijo que San Juan Nunca llueve? Otra vez una fuerte lluvia Como había sucedido Aproximadamente una hora Cuarenta minutos Antes del comienzo del partido Como están los hinchas De San Lorenzo Con la lluvia Se malentonan Se torna más heroico El aliento Y el partido Con cancha mojada Tira un punto más Ante la debilidad Y la chatura Tira un punto más Ahora Allá viene el centro De Aguiar Golpe de cabeza Defensivo del anda Va la pelota Sobre Piatti Pasa a Piatti Es buena Va a Stracualursi Piatti Stracualursi Que no puede Hay peligro De todas maneras Kalinsky Que no podía Al golpe de cabeza Final de Prosperi Estudia incómoda De Prosperi Pero buena conexión Por lo menos una De Piatti Es a Stracualursi En la búsqueda No sabe cómo entrar De San Lorenzo Pero hace todos los intentos Por supuesto Lo hace con más fervor Y con más determinación Que en la primera parte Allá están los hinchas De San Lorenzo Alentando en la lluvia Ahora Piatti Las indicaciones Las dadas De adentro del banco Empezaron a caer Las gotas gordas Se metió Inmediatamente A cubrirse Con el techito del banco Al fin Sacó ardente del arco Se levanta la pelota Se dio cuenta más Por eso venía entregando Hacia atrás Para el Buri García Otra vez con más El rechazo de Gentiletti Con la amonestación De Alarcón Ya son cuatro Los amonestados En el equipo local Se nos está yendo El segundo tercio De este partido Llegando a los 15 minutos De la parte final Emanuel Mas Con la reposición manual Al taco No prospera Sin embargo Lateral para el equipo local www.footballparatodos.com.ar Insisto Ingresen ya mismo www.footballparatodos.com.ar Allí ustedes Quieren online Al fútbol argentino Pueden revisar En cualquier momento Los goles Si se producen Esperemos que lleguen Va la pelota arriba El golpe de cabeza Rechazo De rodilla Finalmente De Aguiar La busca aquí Estrasco a la Ursi Falta y el tiro libre Para San Lorenzo Se fastidia El público local Jorge Te puedo dar un dato Esperanzador A ver dale Han jugado En cinco oportunidades San Lorenzo y San Martín De San Juan En primera división San Lorenzo ganó tres San Martín dos Es decir No han empatado Siempre hubo un ganador O sea Si seguimos así Algún gol Vamos a tener Bueno Sigamos por ese camino Entonces La viene buscando Bufarini Toca Kalinsky Impresionante lo que está lloviendo Estúpido Se lujo San Pedro Va la pelota de Piatti Por el centro Van tocando para Fracoalurzi Le quita el delete Bien plantado el delete Saca la pelota para Franchino El autopase del ex hombre de River Corre Franchino Cierra Piatti A la cobertura A la media vuelta Nacho Piatti Que jugó en Chacarita En Independiente En Gimnasia En San Intentín Y en Leche ¿Por qué no descoseguir Ceballos en esta? Se había ganado bien la posición En el relevo Y aparte de la falta Tenía el beneficio De la tenencia de la pelota Va la pelota para Fracoalurzi Buen golpe de cabeza de hoyos Firmen los tres del fondo Con Fracoalurzi En general ¿No? Exacto Va la pelota para Osorio Botello Va Gentiletti a marcar Se la lleva bien Gentiletti Y este es el mejor del fondo De San Lorenzo Con muchos recursos Se le va a guiar Ah increíble lo que pasó Si, está sacado a guiar Se lo fue con suplente No, no Pero ¿Sabes qué pasó Hugo? Un suplente De San Martín y San Juan Se metió para parar la pelota Para que no se vaya lejos Mirá Si, si, si Una intervención insólita Ah, muy bien Hubo una dedicatoria especial Para el muchacho Va la pelota para afuera Entregan para Franchino Se perfila Franchino Toca para Larcón Va Chileno Sigue Larcón Que nació en Santiago de Chile Entregando Sobre el Gurí García El centro es bueno Atención Es bueno Botello que venía Buen rebote Lo sacó bien al varado Pero le pega Luna Esta noche Está como la noche Está bien Yo digo esta noche Igual lo banco Pero está bien que lo banquen Yo no digo nada Digo por esta noche Exacto Está lunado Exacto Mientras lo veíamos a Perrone Tiempo loco Paró Ahora te fuiste Qué cosa Lo puse Ahí está hablando Juan Con la Pizzi Me parece que se viene un cambio No sé si les hay que pedir a ustedes Alan Ruiz Sacaba a Migliore más Que la deja correr Hay un lucha de San Lorenzo Muy famoso Estimado Tití ¿No? Que vos puse bien ¿Aquí? No, pero no vino No vino, ¿no? No, no Se iba para Punta del Este Me dijeron que estuvo en Buenos Aires Hoy de la tarde Se fue a Punta del Este Pero siempre siguiendo a San Lorenzo Cacho Castaña ¿Verdad? Sí, señor Un abrazo grande Me sumo, por supuesto No está mal cara Lo sigo ¿Te gusta cara? Sí, por supuesto Necesita desnivel por el costado San Lorenzo A la pelota Sobre Kalinsky Va tocando esa bola por abajo Prosperi Alarcón Mirá, al derecha El que la jugaba hacia atrás Ledesma Landa Sacará a Bufarini Disculpame Y correrá Kalinsky Más sobre la derecha Para cerrar bien el medio Y tener más compañía Con cara Para desreconurse Vos fíjate que al derecha Hubo Muy volcado sobre la izquierda No, por el tema Bufarini Me parece La idea era frenar ahí Un poco la historia Y lo consiguió Y lo consiguió Sí, señor No, por el tema Bufarini Se ve tranquilo